Ya, tú. Mira esto. Allá vamos. Ya estamos, Tess. Mientras siga ahí, no sé nadar. Mira, por la derecha parece que no cubre. Sígueme. Me alegro de que Marlene nos contratara. ¿Qué dices? Sé que os pagan por esto, pero... os intento dar las gracias. Sí, claro. No. No, no. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué haces, Tess? Dios. Quizá... quizá tengan un mapa o algo que diga dónde se dirigían. ¿Hasta dónde vamos a seguir? ¡Hasta donde haga falta! ¿Dónde tenía en el laboratorio? No lo dijo. Solo mencionó que quedaba al oeste. ¿Qué hacemos aquí? No somos así. ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así. ¿En serio? ¿Sabes que somos lo peor, Joel? Y lo somos desde hace mucho. No, somos supervivientes. Es nuestra oportunidad. ¡Se acabó, Tess! Lo intentamos. Volvamos a casa. No. Yo no me muevo de aquí. No iré a ninguna parte. ¿Qué? La suerte no siempre nos iba a sonreír. ¿De qué estás hablando? ¡No me... No me toques. Mierda. Está infectada. Joel. Enséñamelo. No pretendía. Enséñamelo. Dios. Vaya, ¿no? Trae ese brazo. Hace tres semanas. A mí me han mordido hace una hora y está peor. Esto es real, Joel. Tienes que llevarla con Tommy. Solía estar con esta gente. Él sabrá dónde ir. No, no, no. Esa era tu cruzada. No voy a hacerlo. Sí, ¿qué lo harás? Mira, hay razones suficientes como para que te sientas en deuda conmigo. Así que llévala con Tommy. Mierda. ¡Tenirad la salida! Han llegado. Mierda. Puedo retenerlos. Puedo retenerlos, pero tenéis que correr. ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí. No vamos a dejar. No me convertiré en una cosa de esas. Vamos. Pónmelo fácil. Lucharé. No, vete. Vete de una vez. Eli. Lo siento. No pretendía esto. Muévete. Muévete. Sabemos que estáis ahí. Soltad las armas y salid con las manos en alto. ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho. Alto. La hemos abandonado. Alto. No te separes de mí. Hay que moverse. Oh, Dios. 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 Iremos arriba. Probablemente podamos salir desde ahí. Ya. Seguid avanzando. Objetivo neutralizado. Acabado con dos de mis hombres. ¿De qué mismo? Vosotros. Descubad la puerta. Vosotros conmigo. Vale. Pronto estarán aquí. Hemos pasado. Vámonos. ¿Qué hacemos? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Cubrir las salidas! De acuerdo, muy bien. ¡Vamos, Ellie! ¿Qué hacemos? Joel, ¿cómo vamos a salir de aquí? De acuerdo, vamos a ir por ese salón. Agáchate, no sé cuántos más hay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Veo, agente. ¡Suscríbete al canal! Joel, ahí está la salida. ¡Unas escaleras allí! Abajo. ¡No segan! ¡Ajáchate! Sin objetivo. Repito, sin objetivo. Hay un soldado por aquí. Mantener la posición y esperar repuestos. Vale, manteniendo posición. ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía. ¿Los has visto? No, está vacío. No he visto nada. Yo voy por aquí. Mira por ahí. ¿Dónde hostias estás? Joder, no están aquí. Vamos, saldremos antes de lo que sea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No sé nadar! Ya se nos ocurrirá algo. ¡Gracias! ¿Melly? ¡No me dejaréis aquí, ¿no? ¡Gracias! ¡Espera ahí! ¿Algo ahí abajo? ¿Callejón? Una escalera. Tal vez podamos usarla. ¡Gracias! Adiós. ¡Vamos! 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 ¿De verdad? ¡Eli! Vale, vale. Cuidado. Te tengo. La tengo. Nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Oye, mira... Lo de Tess... No sé ni qué... Te voy a explicar qué haremos. Nunca hables de Tess. Nunca. Nos guardaremos nuestras historias para nosotros. Segundo. No le cuentes a nadie tu estado. Pensarán que estás loca o te matarán. Y por último, harás lo que te diga. Cuando te diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Se hace lo que digas. Bien. Hay una ciudad... Hacia el norte. Y hay un tipo que me debe favores. Tal vez nos pueda conseguir un coche. Vale. Movamos el culo. Allá vamos. Sí. Será más rápido atravesar por aquí. Uff. ¿Qué? Nada. Es que... Nunca había visto algo así. Eso es todo. ¿El bosque? Sí. Nunca había paseado por el bosque. Mola bastante. ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor. Chica, no te enfades, pero para empezar, la probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta. Es más fuerte de lo que crees. No importa. Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza. Créeme. Ojalá hubiera otra opción. Qué amiguito. ¿Qué? 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 ¡T Hauptsí, que... Gracias por ver el video. 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 ¡Allá vamos!